La gran noche del cine, la entrega de los Oscars, Gaby Radice. Es así, fue anoche la entrega número 84, como decían, en el teatro sin nombre. Claro, lo perdió en una quiebra el Kodak Theater. El artista se quedó con el Oscar, tuvo su pasada a todo el mundo por la alfombra roja. Un comienzo maravilloso con Morgan Freeman, quien anunciaba que estaban encantados con la magia del cine, celebrando el presente para mirar su glorioso pasado también. Y Billy Crystal, que venía a ser la novena vez que iba a ser el maestro de ceremonias, por supuesto con todo este compilado de participaciones especiales en las películas. Algunas nominadas, otras ya clásicas. Ahí está Billy Crystal con George Clooney haciendo una escenita. Por supuesto que él siempre le pone su gracia, más allá de que sea bien clásico ya. No está innovando Crystal en su modo de conducir, pero lo hace muy bien. Lo aplaudieron y lo disfrutamos todos, por lo menos no hubo improvisados. Los testimonios en primera persona, contando cómo fue su primera vez en el cine, cómo era la opinión de alguna que otra película, de muchísimos famosos, todos editados en video, hizo que realmente se sobrevolara durante toda la noche la idea de la magia del cine, de recuperar la magia de estar en una sala de cine. Estuvieron los Muppets, por supuesto que dicho sea de paso se ganaron el premio a la mejor canción. Los Muppets fue una de las joyitas de la ceremonia, una ceremonia que, como decíamos, tenía cabeza a cabeza ahí a Hugo, la de Scorsese, y a el artista, pero que entre los cinco y cinco que se quedaron finalmente de las nominaciones que tenían, salió favorecido obviamente el artista, que se llevó el premio a vestuario, banda sonora, Jean Dujardin, el director, Asana Vicius y como mejor película. Hugo, la de Scorsese, se quedó con arte, fotografía, edición y mezcla de sonido y efectos visuales. Este fue uno de los momentos impactantes de la noche cuando se hizo una presentación del equipo del Cirque du Soleil tributando al séptimo arte con todo lo que tiene que ver con sus performances, ¿no? Multimedia, actuación, mucho de acrobacias, muchos giros, vueltas y contravueltas, y todo el mundo impactado por los artistas que sobrevolaban su cabeza y aparecían de un lado al otro del escenario. En un rato vamos a repasar cuáles son algunos de los rubros principales en la noche de los Oscars.